El equipo olímpico de Toyota comienza a preparar su camino a París 2024. Liderados por la reciente campeona de Europa de badminton en Madrid, Carolina Marín, estos cuatro referentes del deporte español buscan estar de nuevo en las Olimpiadas. Por el momento, la campeona olímpica quiere disfrutar cada partido tras su grave lesión. Quiero ver un poco qué sensaciones tengo yo, cómo está mi nivel. Sé que todavía no estoy al 100%, sé que todavía tengo mucho margen de mejora. No es algo que me agobie, sino que es algo que al final sé que tengo que seguir trabajando mucho. El tenista en silla Martín de la Puente y la paratía atleta Eva Moral explicaron el desafío que supone acudir a unos juegos, motivo por el cual valoraron el apoyo de los patrocinadores en el desarrollo de sus carreras deportivas. ¿Qué decir de Toyota? Yo creo que chapó. Yo puedo jugar al tenis gracias a que ellos confían en mí con su ayuda y realmente es muy especial para mí estar en este evento porque ves las caras familiares, ves a todos que sí vamos un poco apurados por los eventos, pero todos con una sonrisa. La clasificación nuestra empieza en mayo del año que viene. Ese es el objetivo, estar en París. Sé que tengo posibilidades de poder estar arriba en el podio o en las posiciones de arriba, pero bueno, hay que ver también cómo evoluciona todo. El judoka Nikosera completa el equipo Toyota y tras su cambio de peso para competir en la categoría de hasta 100 kilos, se muestra confiado en recuperar las sensaciones que le lleven al oro. Tengo ahora mismo otras ventajas, que soy más rápido y tengo que aprovechar eso y más dinámico, por así decirlo, que en los de 100 kilos. Entonces vamos a mantener esa velocidad, esa resistencia también y ese desplazamiento y ganar más fuerza. París albergará los Juegos Olímpicos y Paralímpicos del 26 de julio al 8 de septiembre de 2024, fecha en la que nuestros deportistas volverán a vivir el éxito del sueño olímpico.